Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Pokémon Islas Doradas. Habíamos vencido la Liga Pokémon en el vídeo anterior y bueno, me habéis dicho que ahora había que ir a Raftel o algo así. A luchar de nuevo contra Angela Sakura, así que venga, vamos a ir para allá, a ver. Veo que tienes el permiso especial para explorar las ruinas de Raftel. ¿Quieres ponerte rumbo a las ruinas? Sí, vamos para allá, venga. Ahora os enseño los Pokémon, ¿vale? Espero que tengan nivel. Tenemos a El Gamer con 76, a Davy con 80, a Moi 77, Pichu 81, Dino 78, Improbable 72. O sea, Tiralitar, Suicun, Latios, Pichu, Lucario y Entei. Por lo que veo ya que hay Silvers, con lo cual, bueno, espero que me haga con ese nivel, ¿vale chicos? No sé, a lo mejor tengo poco, pero ya veré. Otra vez tú, ¿acaso no te cansas de estar estorbando una y otra vez? En la Liga Pokémon fuimos con 10 niveles menos o así y lo hicimos, así que yo confío, confío. Además, como está entrenando, tengo mucho, mucho dinero y he comprado un montón de ítems curativos, así que eso sin problema, bueno. Team Silver Fénix, justo. Nivel 74. Lo que necesitaba, vaya, que me sacara. Un Vaporeon. Contra mi Tiralitar, bueno, sacamos a Pichu, Dino 81 es el más 8 de los que tengo. ¿Te matas? No. No le mataste. Morreo, hielo. En serio, tío. En serio me tiene que congelar con el primer puto ataque. Vamos a usar... Restora todo lo que tengo, vamos. Tengo que darle el rocio bondazal a la tíos, eh. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado total. Vale, restora todo también. Vamos a hacer un... Un placaje eléctrico que seguro que le mató. O sea, quizá me mate yo o no. Me voy a quitar mucha vida, pero es que le mató un hostia de esto, el placaje eléctrico brutal. ¡Pire, pire, pire, pire! Ahí está. Ahora cuando nos quita el retroceso... Dios mío. O sea, casi 100 de vida. Vaporeon fuera. Arcanine. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, vamos con... Con Latios. No sé cuántos 7-Bells habrá, eh. Me viene bien luchar contra ellos. Para subir el nivel más que nada, ¿sabéis? También. Que como luego haya más cosas después de esto... Me va a dar algo. Va a seguir subiendo niveles. Ya ha puesto, ha puesto un montón. Pero bueno, esto que hay. Grumpyx, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí. Es psíquico, ¿verdad, Grumpyx? Si no recuerdo mal. Vamos con el gamer. Y le pegamos un triturar. ¡Am, am! El buen bocado. El buen bocadito. ¡No! Vida roja. Descanso. Venga, chaval. Otro triturar. Y le hacemos otro triturar. Y listo. Perfecto. Es muy eficaz. Grumpyx fuera. Experiencia para el gamer. No llegarás muy lejos a nuestro plan. Es perfecto. 10.000 de... de PokéDolares. Bueno, vamos a hacer los objetos que os he dicho. Ítem. Gift. Mmm, mmm. De recio bondad. Que le mejora muchísimo. Es una burrada. Y vamos a darle el huevo a Dini. Venga. Por ejemplo. Vale. Ahora vamos a curarnos también. Que han dejado a Pichu. Toca de té. ¿Dónde estás? Puedo usar darle restos. ¿Sabes? ¿Qué joder? No uso, no uso los ítems. ¿Dónde están? No tengo hiperpociones y eso aquí. Ah, tome bien. Venga. Vale. Vamos a darle restos. Restos. Gift. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Yo creo que... O a Pichu o a Davy. Vamos a dárselo... A Davy. Y a la barrante. Hmm. ¿Ves? Ahí va a decir. No es obligatorio. Sí, sí que es obligatorio luchar. ¿Crees que puedes derrotar el poder que vamos a despertar? What the fuck? ¿Qué queréis hacer, putos locos de mierda? ¿Qué la queréis liar? Si sois todos iguales. Fabrizio. E italiano. E mondiamo. El tu amigo Fabrizio. El entrenador de Pokémon. Bueno, triturar. A ver, el Snorlax. Yo voy a sacar a... Alucario. Boh, bloqueo. Vamos a sacar alucario. Vamos ya a... Casi 5 minutos de vídeo ahí en un combate. Eh, no puede ser cambiado por bloqueo. Vale. Qué estúpido soy. Bueno, nada. Triturar. Triturar. Fuera. Vale. Venga, siguiente. Charizard. Aquí llega el gran Charizard. Vamos con Moi. Un Surf. Quiero un Charizard. Quiero mi Charizard. Bastante que consigue un War Torte. Tampoco pidas tanto, eh, Murzán. Tampoco pidas tanto. Bueno. Experiencia. Nivel 78. Eso es, eso es. Sube, sube niveles. Y derrotado Fabrizio. El amigo de... El amigo de la pasta. De la pasta que se come, eh. No de la del dinero. Un Wineout. Bueno. ¿En serio me dejas que par con la pasiva, maldito? Sigamos, sigamos. Otro Wineout. Claro que sí, venga. ¿Por qué no? Ahora más, si hay otro Silver aquí. ¿Y este qué? No me lo puedo creer otra vez tú. Pues sí, soy yo el de siempre. Team Silver Alma. Vamos a contra este. Ya habíamos luchado. Un Corsola. Corsola, Corsola, Corsola. Vamos con Terremoto. Ahí aprovechando el tipo Roca, eh. De Corsola. Estás fuera, Corsola. Nivel 74. Madre mía. Ángela Sakura. ¿En qué nivel tendrá a los Pokémon? No me lo quiero ni imaginar. Me han dicho que tengo que enfrentar a él. Así que... Buf, buf. Si diera que son los Lacanios. Nivel 74. Él... Madre mía. Madre, madre mía. La que nos espera. Vale, el Máscara en este. Vamos a hacerle un rayito. El rayo de la vida. Bájale. Bien. Es muy eficaz. Fuera Máscara en. Experiencia que se reparten los chicos. Me rindo. Lo mejor que vas a hacer es rendirte y irte a tu casa. Nadie puede tener ángel. El super es superior a cualquier cosa. Pues yo voy a intentarlo. De hecho, voy a mostrar de tenerle. No lo dejaremos hasta ello. Me quiero curar y estoy tocando todos los menús. De esta restauración. Y ver poción. Ya veis, se va a curar 11 puntos de vida. Madre mía. Cómo aprovecho los ítems. Bueno, entramos aquí. Que será Raftel. Vale. Guad, ¿y esto es grande o qué? Ah, no. Si está aquí. Pero, amigo. Perro amigo. Perro cosito. ¿Y qué haces tú aquí? Vale, pues. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner. Nos volvemos a ver. Ha pasado algún tiempo. Héroeón. Pero llegas tarde. Mewtwo me pertenece. Y ahora con él. En mi poder me he vuelto invencible. Joder, que tiene a Mewtwo. Ahora, ¿cómo podrás cumplir tu sueño y protegerlos a todos? Un hombre sin sueños propios no tiene derecho a burlarse de a los ajenos. Eres una persona muy molesta. Lo sabías. Llegó el momento de ponerte fin. Combate épico, chicos. Vamos allá, vamos. Vamos, vamos a tope. Héroe Eón Ángela Sakura. Debería ser anti-héroe, ¿no? O sea, villano. Sulatios. Nivel 81. No le has entrenado mucho, colega. No le has entrenado demasiado. Nuestro tiranita con nivel 35 le venció la otra vez. Pues oye. Ahora debería vencerle más. Danza la dragón. Que usará, tíos. Nosotros le hemos dado a triturar. A ver cuánto le quito. Espero quitarle mucho. No está mal. No está nada mal. Vamos con triturar de nuevo. Perfecto, Danza la dragón. Sí, sí, tú subes el ataque. Y la velocidad. Que te va a reventar mi triturar. El 81 es el primer Pokémon. Madre mía, ese Mewtwo. Ese Mewtwo que tiene, ¿qué nivel va a tener? ¿Qué nivel vas a tener, Mewtwo? Dragonite. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Vamos con Davey, que tiene Ventisca. Vamos, Suicun. Adelante. Dragonite, nivel 83. Bueno, podemos con ello. Bien, bien. No falla la Ventisca. A ver cuánta vida le quita. Que no le deje en rojo. O sea, o le matas o no le matas. Pero en rojo o poco amarillo, no. Lo va a curar. Ataque ala, bueno. No es un gran ataque. Tenemos restos encima. Perfecto. Lo va a curar. Ahí está. Usa el resto ahora todo. Y a ver esa Ventisca. Esa Ventisca buena, buena. Y con fundamento. Así le puedo hacer un Rayo Aurora. Y luego hacer Ventisca. Y así seguro que le mato. Salta crítico, por favor. Casi, joder. Casi, casi. Nos ponemos con restos. Vamos a hacer el Rayo Aurora. Bien, bien. Ya dice Dragonite. Vas a morir. Vas a usar... De usar más ítems contigo. Y el 77 para el gamer. Que tiene el Repartir Experiencia. Salamance. Perfecto. Vamos a... Continuamos con Suicón. Y el 85. Va aumentando esto, eh. Está muy complicado la cosa. Vamos a hacer la estrategia. Vamos a hacer primero el Rayo Aurora. Y luego vamos con el... La Ventisca. Cada dragón. Esto me va a quitar, eh. Bueno. No tanto. Digo, va a tener mucho ataque. Me va a quitar mucha vida, pero... No ha sido el caso. Joder. Joder. Con Rayo Aurora. Madre mía, loco. Fuck my life, tío. Porque es tan potente Rayo Aurora. Bueno, es por las debilidades, ¿no? De Salamance. Pero, joder. Un ataque tan mierdoso. Le digo, hace una Ventisca. Le enchufa y le mata. Y no hubiera perdido aquí un turno. Bueno, o sea, como fuere Salamance derrotado, ¿vale? No nos está costando de momento. A ver ese Mewtwo. Dark Ray. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, vamos a cambiar. ¿Qué podemos hacer contra Dark Ray? Vamos a sacar a Pichu, por ejemplo. Adelante, Pichu. Vamos con Rayo. Hombre, Dark Ray es de tipo siniestro, ¿no? No lo sé. No he jugado nunca contra uno ni lo he tenido. No, que no sé si es siniestro y fantasma o solo siniestro. Por eso no he sacado a Lucario. Bueno, está paralizado. Espero que no... Que no le cure con un restauratorio. Espero que no fallemos el placas eléctrico. Allá va. Si un radio le ha quitado toda esa vida, imaginaos placas eléctrico. Le va a dejar en su sitio. Perfecto. Bien, bien, bien. Dark Ray fuera. Uno menos. Tiene nivel 82. Dark Ray. Ciplosion, vale. Ciplosion no es ningún problema tampoco. Tenemos a Latios con Surf y tenemos a... A Suicun con Hidrogomba, así que no es problema. Ciplosion. También tenemos a Terremoto con Tiranitar. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Vamos a tope, chicos. Vamos a tope. Es muy eficaz. Experiencia para los Pokémon. Y Mewtwo, aquí viene el gran Pokémon que ha capturado. Vamos a sacar a Begamer, que Mewtwo es psíquico y nos va a venir bien en su triturar. A ver qué nivel tiene el Mewtwo. 85 por ahí tendrá. 90. Oh my gosh. Oh my gosh. Nivel 90 contra 77. Usa Amnesia. Se va a bufar a muerte. Uf, ha subido su ataque especial. No, su defensa. Su defensa especial, bueno. No lo hemos quitado una mierda realmente, eh. Usa Neblina. Nosotros seguimos, eh. Seguimos con esto de triturar. Vale, no está mal. Tengo hiperrayos. Lo puedo guardar para... Para rematar. A ver si tengo suerte y le matamos con ese hiperrayo. De momento no hace nada, lo cual está bien. Está muy bien, muy bien. No le ha quitado nada, tío. Ostras, no me quedan pps. Tendrá la pasiva esta que te quita más pps, ¿no? Cuando usas el ataque. No, intimidación. No me acuerdo cómo se llama la que tienen los legendarios, vaya. O sea. Que cuando usas un ataque te quita el doble pps o así. Va a usarlo a restaurar todo. Bueno. Tiene un Pokémon. Nosotros tenemos los seis todavía, así que no hay problema, chicos. No hay ningún problema. Recuperación. Joder, tío, cabrón. Vamos a hacer el ataque. Neblina. Avalancha. Que no usas recuperación, por favor. Vamos a recuperación todo el rato. O sea, rata. No quedan pps. Al final... Me lo va a liar. Terremoto. Neblina. Neblina. Terremoto. Neblina. Así todo el rato va a ser esto ya. Bien. La neblina bajó. Puedo probar el hiperrayo ahora, ¿eh? Esa neblina de nuevo. Hiperrayo, no falles y mátale, por favor. No, ha fallado. No, recuperación. Ahora sí que no le mato. Se ha curado mucha vida. Ha fallado otra vez. Me queda uno. Me quedan tres terremotos. Hala, toda la vida. Qué bien. Pues nada. Pues a la mierda, oye. Hiperrayo. No creo que le mate, ni mucho menos. Y no tenemos ataques. Ahora vamos a usar combate. Neblina. Ah, ¿no tiene el combate aquí o qué? A ver. Sí, ahí está. Buah. Esto es una basura, no quita nada. Hay que cambiar. Hay que cambiar. ¿A quién sacamos? Joder. Vamos con Pichu. Vamos con un rayo. Vamos con un rayo. Vamos a especiar un huevazo. Qué mal. Qué mala pinta tiene esto. Electrocañón. Venga. Puedo usar algún éter que tendré. Y curarle los pepes a nuestro amigo tiranitar. Es el que realmente le hacía mal daño. Está en la mierda. Vamos con... Joder, es que Dini no va a hacer nada. Vamos con improbable. Un pisotón. Recuperación. A gastarle los pepes. Es que no me queda otra. Girofuego también. He fallado. Le meto el girofuego para ir quitándole más vida, ¿no? Poco a poco. Y a ver si gastar los pepes de recuperación. Otro pisotón. Pichu, qué poco ha durado, ¿eh? Qué poco ha durado. De nuevo pisotón. He sacado a Entei porque tiene pisotón que es físico, ¿no? Y entonces no funciona la amnesia del Mewtwo. Toda la vida, cabrón. Toda la puta vida que se ha curado. Más pisotones. Hasta que no quede sin pepes. Psíquico. Joder. A ver si lo matamos, ¿eh? Estamos en la mierda. Estamos en la mierda. Vamos, Moy. ¿Qué le puedes hacer? ¿Puedes hacer un vuelo? ¿Por qué no? No está mal. Psíquico no es muy fuerte. Y vamos con vuelo de nuevo. No le vamos a matar. Joder, restaura todo, tío. Nada. Psíquico, vuelo. Neblina. Seguimos volando. Recuperación otra vez. Pues nadie también. Claro, lo sabéis. Si lo hacen, lo hago yo también. Vamos con vuelo de nuevo. De nuevo vuelo. Se ha curado todo el rato. Recuperación, vuelo. Joder. ¿Cuántos habéis usado? Me quedaba un PP de vuelo. Es que ese es el problema. Ese es el gran problema de este combate. Que nos va quitando PP esa muerte. A muerte, a muerte. Vale, buen surf. Ojo. Ojo, menudo crítico que le ha pegado el surf. ¡Hala! Claro que sí. Cúrale. Porque puedes. Porque te sobra. O sea, mirad. Esto es un surf normal. Le quita nada. Y un pítico casi le mata. Qué bien. Neblina, me quedan 6 surf. Que en realidad son 3. Recuperación. Neblina, surf. Neblina y surf. Y ahora me quedan surf. Entonces vamos con el psíquico. No sé cuánto le puede quedar, ¿eh? De recuperaciones. No me quedan PP. Ya. Vamos a cambiar. ¡Wow! Vamos con Dinio. A ver lo que aguanta. No va a aguantar nada. Puño meteoro. Cola ferria. Ataque óseo. Fuerza brutal, ¿no? Vamos con un puño meteoro. Bien. Ostras, mejor le matamos, ¿eh? Y otro puño meteoro le puede ser que le mate. Vamos, vamos. Baja, 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 baja. Casi. Qué putada. La neblina está fuera. Neblina. Enchuva el puño y está muerto. Enchuva el puño y está muerto. No quería sacar a Dinio tan pronto. Está muerto. Por el psíquico, claro. Me lo ha reventado, ¿no? Oye, parece ser que no le queda. No, que no he querido usarlo. Así que bien, bien y bien. Perfecto. Combate, combate complicado, ¿eh? Combate muy duro. Esto no es más que el comienzo, héroeón. No jodas. Todavía hay que luchar más contra él. Nadie podrá detenerme. Ahora que tengo a Mewtwo en mi poder, podré purgar esta tierra y seré lo que harán los más fuertes. Dejaré que todo arda. Y tú serás el primero en arder. Yo seré la maldad para los crueles. El odio de los que lo perdieron todo. Seré las mentiras que digan los honestos. Yo seré el dios de este mundo. Aquí, héroeón, concluye tu historia, pero no la mía. Vaya, vaya. Yo creo que el que ha perdido eres tú. Bueno, esta pinta tiene... Esta pinta. Esta cueva tiene pinta épica, pero ya la exploraré en otro momento, ¿eh? Que seguro que hay algún legendario. A lo mejor hay otro Mewtwo. ¿Quién sabe? Vale. Parece ser que hemos vencido a Ángela Sakura. Sí, pero no definitivamente. Hemos vencido una batalla, no la guerra. Así que nos quedarán más pilas contra él. Espero que no muchas, que ya no hay nivel, ¿no? Tiene 90 en Mewtwo. Y será hasta el 100 el máximo. Así que, bueno, pues en el siguiente vídeo le buscaremos y iremos a por él a Muerte, que en esta nos ha costado al final el Mewtwo, pero oye, hemos ganado bien con nuestros Pokémon. Muchas gracias por verme, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con un like, pues comentar con cualquier cosa y nada más. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.